Y vamos a dejar en este bloque el fútbol para hablar de tenis y hablar de Copa Davis porque Perú, Chichi Casanova fue superior y le ganó por 5 a 0 a Antillas Holandesas y ahora clasificó a la siguiente etapa y deberá jugar contra República Dominicana en el Perú. Así es, en el Perú. No decimos en Lima porque... Pero ¿en dónde? ¿En dónde, Mariano? No decimos en Lima porque me están diciendo que quieren cambiar de sedes. ¿Se habla, Arequipa? Se habla. También, pero lo más probable parece ser es que va a ser en la hermosa ciudad de Trujillo. La ciudad de la eterna primavera. Ahí parece que va a ser. Todavía no está el todo confirmado. Pero en todo caso, en cualquiera de las dos ciudades en realidad sería muy bonito que se realice, ¿no es cierto? Este evento de esta gran naturaleza. Están buscando descentralizar el tenis. Así es, excelente idea. Teniendo en cuenta, por palabras del propio Horna, antes de la Copa Davis, ¿no? De que la gente no estaba respondiendo como un día. Exacto, exacto. ¿No? Entonces quieren buscar eso, quieren buscarle una moda de promoción en otros lugares. Así que me parecería perfecto llevar el tenis, sea Arequipa o sea a Trujillo. Así es, Mariano. En cualquiera de los sitios que al final se realice el próximo encuentro de Copa Davis, en realidad lo importante es que todos, todos tomemos conciencia con el tema y que estemos ahí presentes, que vayamos a alentar a nuestro equipo porque es sumamente importante para ellos. Un contundente 5 a 0 le permitió al equipo peruano de la Copa Davis avanzar a semifinales del Grupo 2 de la zona americana. El cuadro nacional fue muy superior al equipo de Antillas holandesas y ahora deberá jugar entre el 8 y el 10 de julio ante República Dominicana. El día viernes, Iván Miranda derrotó a David Josepa y Mauricio Echazú a Alexander Blum. El sábado, Sergio Galdós y Duilio Beretta ganaron los dobles por 6 a 4, 6-2, 3-6 y 6-2. A la dupla Alexander Blum y Martín Van Hasteren y aseguraron la clasificación. Finalmente el domingo, Sergio Galdós y Duilio Beretta conquistaron los últimos puntos. Galdós dio cuenta de David Josepa por 6-2 y 6-2, mientras que Duilio Beretta blanqueó a Nick Van Rosberg por repetido 6-0. El primer sentimiento definitivamente es de alegría, alegría pura, ganas de saltar, gritar, bailar, celebrarlo en equipo. Y bueno, yo creo que los dos primeros sets jugamos muy bien, muy rápido, como habíamos planteado el juego. El tercer set de repente yo mentalmente me caí un poco por el quiebre tan temprano, pero gracias a Duilio y gracias a Luis me ayudaron a levantarlo y en el cuarto set pudimos jugar de nuevo como veníamos jugando los dos primeros. Resalto las tres semanas de convivencia que hemos tenido juntos. La verdad que han sido duras, hemos estado entrenando muchas horas. Obviamente al principio de toda nueva etapa, los chicos se tienen que acostumbrar un poco a lo que cada capitán propone y nosotros los capitanes adaptarnos un poco a cada chico. Es un deporte en equipo, la Copa Davis, pero sigue siendo individual porque a la larga entra uno solo a la cancha o dos cuando se juega el doble. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo a eso y me quedo con estas tres semanas, la verdad. Obviamente el resultado me deja muy tranquilo y me orgullese de tener el grupo de jóvenes que tengo, pero te mentiría si te digo que sufrí alguno de estos 21 días que hemos estado juntos. La verdad que la pasamos muy bien viniendo acá, conviviendo en el on-tenis y ha sido una gran y bonita experiencia. En el tercer set de repente me caí mentalmente un poco. Me costó sobresalir al hecho de que me quebraran tan temprano. Ya que veníamos con buen ritmo, veníamos muy prendidos, de repente arranqué con un poco de confianza, de exceso. Y yo creo que eso me jugó en contra. También el tema de las emociones, estar tan cerca de cerrar una serie, porque no es solo un partido, sino era un partido bien importante. Pero, como dije, gracias a Luis y gracias a Willian me levantaron, me bancaron, como se dice moralmente. Y yo creo que el cuarto set salimos de la misma manera en la que salimos al primer set y por eso se dio el resultado. Estamos bastante contentos de tener nuestra primera victoria en Copa Davis. Y qué mejor, bueno, por mi parte, Sergio ya ha ganado aquí en casa. Y ahora debutar en casa y poder ganar, la verdad que vino bastante gente. Estamos súper contentos por eso. Y además agradecerle a Lucho por el apoyo que nos ha dado, a Lucho Ramos también, mi entrenador. Y de verdad, la verdad que el equipo está muy unido y siempre ha estado con nosotros. Y gracias a ustedes por venir y creo que eso nos ayuda y nos motiva a nosotros. Cada serie es distinta, cada serie te enfrentas a rivales diferentes y hay que tomar decisiones cerca a la fecha de competencia. No te puedo asegurar si es la misma pareja la que jugó hoy que la que juega en julio contra el Salvador o República Dominicana. Bien por los chicos peruanos de la Copa Davis y a seguir luchándola, a seguir sudándola con esa pasión. Energías positivas desde acá, por lo menos de parte de nosotros. Ahí van, ahí van. De verdad, Mariano de Aranjo, yo sí creo en ellos, ¿ah? Tenemos que creer. Pero, Chichi, ya que hablamos de pasión, de juego, tengo que decirle a nuestros amigos que hasta el día de hoy pueden jugar con te apuesto. Hay que decirle que usted puede ser hincha de varios equipos con te apuesto. Porque con te apuesto tú eliges la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes recibir. Te apuesto y juego tu pasión. ¿Cómo te apuesto? Dios, Mariano de Aranjo, con el tema. Lo que pasa es que hasta uno puede jugar y puedes jugar incluso el partido de León, devuelve por el ministerio que está jugando a un gol. Hasta la cartilla, ¿no? Ajá. Tú puedes escoger qué partido. Ajá, dice Mariano de Aranjo. Parece un niño, un chiquito, él ahí viendo su cartilla. Pero en realidad es súper divertido. Todos tenemos que correr y conseguir nuestra cartilla y poder jugar. Porque es divertidísimo en realidad. Y además se puede ganar platita, pues, Mariano. Es importante. Mejor aún, mejor aún. Bueno, amigos, ahora sí nos tenemos que despedir. Como todos los días, recordarles que visiten nuestra página web www.englasedeportivo.pe. Nos vamos. Nos vemos. Chau. 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 Chau.